¡Ah! ¡Mira qué bonito! ¡Ah! Es suyo, ¿eh? Claro, es suyo de ella, es suyo de su pool, es suyo de ella. Huele a halal, huele a halal, qué rico. Y en el primer lugar, hay un parroquí, y hay un parroquí, y hay un parroquí. Ahora, si se puede llegar aquí a Tal Jalaí, es suyo. El primer lugar de la ciudad de Tal Jalaí, es suyo, es suyo. Y es suyo, es suyo. Y es suyo, es suyo. ¡Ah! Esta es nuestra calle, bueno, por la que pasamos casi. Diario, diario, con las que voy a llamar. Diario, nuestro departamento está ahí. Diario, diario. Blancoza, es suyo. ¿Queda claro? Y vamos a ir de Time Square, pero no hay, pero no hay. ¡Ay! Zaporo. ¡Eso es delicioso! Ya venimos. Buenísimo. Ya vamos a llegar a Time Square, que también ya lo vamos a ver en un día. Time Square ya es como cosa de los viajes X, ¿no? Chacaline Square. Chacaline Square. Es Chacaline Square. Ahí ya está, X. Ahí está. Pero ya no lo sabemos tan bien, tan bien, tan bien, tan bien, que ya no nos impresiona. El que empezamos fue en 47 y 7. El que terminará es entre 48 y 49 y 7. Estoy congelada. Adiós, ¿dónde empezamos?